Música Presidencia Municipal Nos relata seis aspectos históricos en la vida de nuestro país El principal nos cuenta la leyenda de los orígenes de Irapuato Donde nos relata como los guerreros águila, guerreros purépechas En su búsqueda por lugares donde asentarse Viajaban de lugar en lugar buscando riqueza en agua, en climas, en territorios Para poder asentarse como sociedad En uno de estos trayectos dieron con la ciudad de Irapuato Un lugar que era abundante en agua Y es así como la diosa de la luna, Kutsi, decide quedarse en esta región Y empezar a formar la población Que conforme el tiempo fue creciendo y creciendo De esta leyenda nace el nombre purépecha antiguo de la ciudad de Irapuato Que es Eraitzi Kutsio Que significa lugar donde se refleja la luna En los murales laterales vamos a tener la representación De cinco momentos históricos importantes del país Como la colonización, la evangelización, la guerra de independencia Las leyes de reforma y la revolución mexicana Todos estos cuadros con un personaje principal Que nos cuenta la historia de ese momento Que fue sumamente importante Que provocó grandes cambios para tener el México actual El maestro Salvador Almaraz Hizo una excelente obra de arte Y es uno de sus murales más importantes en interiores Que se encuentra en el centro de la ciudad de Irapuato Hoy es de suma importancia tener espacios abiertos En los centros históricos de la ciudad Que sirven y tienen la función de pulmones y de espacios Escenarios culturales, artísticos e históricos Ese es el caso de la Plaza de los Fundadores Que se encuentra detrás de la presidencia municipal Esta plaza se hizo con este fin Tener un escenario adornado por bellezas arquitectónicas Como es la fuente titulada Homenaje Que se localiza en el centro Y está construida en cantera gris Y como lo es la fuente de la identidad Que se encuentra a un costado del Templo de la Soledad Cruzando la calle vamos a tener la oportunidad De encontrarnos con otro de los majestuosos murales Del maestro Salvador Almaraz Este denominado mural de los orígenes Que nos está hablando de las dos raíces Que intervinieron en el origen de la población en esta zona De un lado los españoles y del otro lado los indígenas Con sus principales actividades, fuentes de alimentación Y al centro vamos a tener una explicación Y una forma gráfica del origen de la ciudad Vamos a tener mosaicos en color azul Que nos están definiendo el agua Volviendo a las raíces de que Irapuato Era una zona rica y abundante en agua De igual manera vamos a ver un poquito más arriba Una rosa de los vientos Esta rosa de los vientos que nos habla De que Irapuato es el corazón de la República Mexicana Y acentuando la rosa de los vientos Vamos a tener tres rostros de mujeres Uno español, uno indígena Y la mezcla de ambos que es una mujer mestiza Estos en su totalidad están haciendo referencia A un montículo muy particular de la ciudad de Irapuato Que es el Cerro de Bernalejo o Cerro del Pinoncillo En la parte superior vamos a tener la representación De la base de la alimentación Por un lado el maíz y el trigo Ambos brazos están estirados hacia arriba Ya que siempre debemos ir hacia adelante Es el lema de la ciudad de Irapuato En la parte superior hasta arriba Tenemos los tres nombres con los que se le ha conocido a la ciudad En el centro tenemos el nombre actual que es Irapuato A la izquierda vamos a ver el título de Eraisicuccio Y a la derecha vamos a tener un título que tuvo en el año de 1547 Que fue San Marcos Iricuato El templo del hospitalito tiene una característica muy particular Ya que fue hecha por indígenas para indígenas Es por esto que vamos a ver dos grabados en piedra En la parte superior al finalizar la fachada Vamos a localizar un sol y una luna tallados en la cantera Esto haciendo referencia a los dioses del sol y la luna de los indígenas Ya que a pesar de la imposición de una nueva religión Sus creencias las tenían siempre Y es así como vemos una huella de estos sucesos Este templo es conocido como el templo más antiguo de la ciudad El nombre de hospitalito viene o se deriva a que en algún momento de la vida del templo Fue utilizado como dispensario Y el cura de alguna manera daba atención a los mestizos y a los indígenas Que se encontraban heridos o tenían alguna enfermedad Es así que se le quedó como templo del hospitalito ¡Suscríbete al canal!